Pues Ucrania sin Cielo nace de la necesidad de escribir de algo que está sucediendo en el corazón de Europa y sencillamente Ucrania sin Cielo es un libro nacido de la voluntad de no podía no hacerlo porque me pilló escribiendo otros relatos y la mirada se iba hacia el este y hacia el sufrimiento de millones de personas que estaban siendo desplazadas de su patria, de su tierra, de sus orígenes, su identidad por no hablar de los fallecidos y de la acogida también fantástica que Europa estaba haciendo todos los países no solamente los que hacían frontera directa de todos esos millones de desplazados que te sitúe en la mirada desde Occidente, en la mirada de todos los que también sufrimos aunque no podamos estar en esa frontera para un abrazo, para esa asistencia directa e inmediata pero que se nos rompe el corazón, que nos sorprende como mismo nos sorprendió los Balcanes en los 90 pero sobre un asunto muy real y dramático y trágico es una guerra de agresión ilegal, ilegítima y criminal que ha sido calificada como tal por la Unión Europea y la Unión Europea se ha alineado con el pueblo agredido y con el Estado soberano cuya integridad territorial ha sido avasallada por un régimen que ha concentrado poder como ningún otro que podamos recordar desde la Segunda Guerra Mundial, el régimen de Putin en Rusia, poder absoluto y por tanto esto tiene un coste que se está librando en el campo de batalla por lo tanto tiene una dimensión bélica, tiene una dimensión geoestratégica como se subraya tiene una dimensión energética, la autonomía energética de la Unión Europea se ha acelerado tiene una dimensión estratégica, de autonomía estratégica, diplomática, de política exterior y de seguridad común una defensa común de la Unión Europea, pero tiene una dimensión humanitaria 11 millones de ucranianos han entrado en el territorio de la Unión Europea 4 millones han decidido quedarse indefinidamente, esto sin duda ninguna es un desafío integral para los Estados miembros y en lo demás, la Unión Europea está con el pueblo ucraniano y con su gobierno democráticamente elegido, ayer tuvimos al presidente Zelensky en el Parlamento Europeo y por tanto la reacción era predecible, eslava-ucraínia hoy estamos la segunda vez en la presentación del libro escrito por una escritora canaria, Naya Jiménez el libro que se llama Ucrania sin cielo, un nombre, una titulación muy significativa para ucranianos los ucranianos más que nada los que viven aquí en Canarias queremos decirles que los 4.000 ucranianos hoy en día refugiados en el archipiélago canario están muy agradecidos por ese libro, porque necesitamos transmitir ese mensaje y mensajes de paz antes que nada si miramos ayer el concierto que hubo aquí en la Alfredo Kraus en el teatro famoso Alfredo Kraus que vino la Orquesta Sinfónica de Kiyo terminó el concierto con un claro mensaje de paz entonces lo que tenemos los ucranianos residentes aquí en Canarias es la paz, la paz para nosotros y la paz para todo el mundo queremos agradecer a la comunidad canaria por acogernos en su casa por ayudarnos durante todo este año el resultado de un año de la residencia de los ucranianos aquí en Canarias es muy importante vemos la gente que está muy arraigada en esta isla y en otras islas y lo que quieren dar las gracias a cada uno a cada uno que las acogió aquí en esa tierra tan cercana a nosotros